Bienvenidos a Distrito Metaverse, mi nombre es Carlos. Yo soy Kati. Y hoy os vamos a contar nuestra experiencia con el juego estrella de las PlayStation VR 2, el Call of the Mountain. No sé si lo he dicho bien, ¿no? Sí, lo has dicho bien. ¿Me quedó bien? Sí. Vale, 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 vale. ¡Hostia, chaval! Pues si sois seguidores del canal, ya sabréis que hemos probado este juego. Y hemos decidido hacer este vídeo, que supongo que saldrá cortito, contándoles un poco nuestra experiencia, porque es un juego muy, muy esperado. Y yo creo que con razón, porque la verdad que me parece que... Bueno, 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 vamos a ir punto por punto. Venga, empieza. Yo creo que va a ser un vende gafas, ¿vale? Hay dos cosas que me faltan, ¿vale? Porque nosotros probamos una demo. Estuvimos jugando aproximadamente unos 45 minutos, que da para mucho, pero necesito saber cuánto va a durar, ¿vale? Porque a mí la primera sensación después de acabar es que se me hizo cortísimo. Ya está, ¿no? Sí, sí. ¿Otra vez? Era una demo, era una demo preparada, lógicamente, para enseñar todas las bondades que se puede utilizar del juego para aprovechar al máximo las gafas, las PlayStation VR 2. A falta de ese detalle, digamos que estas serían también unas primeras impresiones del juego. ¿Qué te parecía a ti, Kati? A mí, o sea, me pareció una pasada estar en ese mundo. O sea, de verdad, no sé, no sé. Es que me volvió a recordar como las primeras impresiones cuando entras en un mundo ahí súper verde, ese primer, ver las cascadas, las cosas como muy inmenso, ¿no? Y sobre todo, es que sobre todo yo es lo de la vibración, tanto en los cascos como en los mandos. La vibración, es que me está impresionando la vibración, los clásicos, todo. Eso ayuda muchísimo a lo que es la inmersión dentro del juego. A mí me pasa una cosa, y es que yo soy muy fan del juego de Horizon, ¿vale? A Horizon Zero Dawn. El Zero Dawn me lo acabé, me lo acabé entero ya hace algunos años, y disfruté mucho con Aloy, con toda la historia, si habéis jugado, ¿vale? A mí me sorprendió mucho la narrativa y el final, ¿vale? Del juego me impactó bastante. Ya sabéis la diferencia de jugar en plano a jugar dentro del juego, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo me metí con este juego y entré, de repente, era tan real... No sé cómo explicarlo, ¿vale? ¡Wow! ¡Wow! Se llama hasta los pelos de punta, chavales. Era tan de verdad, ese mundo, ¿vale? Ese juego que había jugado en plano, ¿vale? Era tan de verdad estar ahí dentro, ¿vale? Ver a las máquinas, ver ahí todo ese universo montado, y decir, joder, que estoy aquí. Incluso ya sabía que lo iba a vivir porque ya había visto trailers del juego, pero el stand dentro... ¡Wow! ¡Dios! ¡Wow, chaval! Tengo la adrenalina ahora mismo. Claro, es otra cosa de las que yo quería comentar que por mucho que queramos nosotros expresar lo que se siente cuando estás ahí dentro, tienes que estar ahí dentro para saber lo que es. Nosotros os podemos poner un vídeo... ¿A qué saben unas sardinas? ¿Vale? ¿A qué saben macronas con tomate? ¿A qué saben un huevo frito, vale? Tienes que probarlo. Sea como sea, esto es imposible de describir. O sea, tienes que probarlo. Para sentir lo que estoy sintiendo yo ahora, estoy sin palabras, porque es flipante. A mí una cosa, porque ahora os vamos a contar un poquito más detalle, ¿vale? Quiero hablarnos también de las mecánicas del juego, ¿vale? Cómo creo que las han diseñado y demás. Que por cierto, para los que no lo sepáis, ¿vale? Yo estudié diseño y producción de videojuegos, ¿vale? Entonces, bueno, pues con ese punto os quiero contar un poquito también sobre todo esto. Pero me pasó una cosa curiosa, y es que lo dije también en el otro vídeo, ¿vale? Que estaba grabando, estábamos grabando, y durante un momento, sobre todo al principio, me olvidé de que estaba grabando. O sea, fue meterme en ese mundo, empezar a ver máquinas, empezar a ver bichos, empezar a ver la vegetación súper verde, súper colorido, ¿sabes? Y dices, hostia, qué guapo. Claro, pero también yo creo que te pudo pasar eso, aparte de esa inmersión, ¿no? De la historia, ¿no? Que te va guiando la historia, te van hablando, te van contando, te están mostrando constantemente cosas nuevas, que van, que vienen, que tienes que hacer. Claro, porque somos un protagonista masculino, ¿vale? Entonces, Aloy, por lo que probamos, todavía no sabemos nada de ella, no sabemos dónde encajamos muy bien en la historia. Entonces, esto es como que está ampliando el mundo de Horizon, ¿sabes? El universo este de Horizon lo está ampliando, pero no sabemos muy bien dónde encajamos, ¿vale? Ahí, no quiero hacer spoilers, ¿vale? Pero hay cosas en la historia que dices, hostia, ¿y esto dónde encaja? Y yo, y aquí hay, bueno, pues algunas riñas, algunas cosas, y este personaje ahora, ¿por qué hace esto? Pero ya te digo, a mí fue, fue esa, esa, o sea, durante un tiempo, era como que me quería quedarme, quería parar en el mundo en ese momento, y quedarme ahí, y digo, joder, es que me voy a tomar una taza de té, me vi dentro, y me quedo ahí sentado en el menú, ¿sabes? Simplemente porque era, era como muy, tal, eso estaba, estaba muy chulo. Y en el menú, para elegir, puedo elegir con el stick, pero puedo elegir con los ojos, ¿vale? Ese es un detalle, entonces voy a elegir full demo, vamos a probarlo. Y respecto a la parte visual, ¿vale? A la parte más gráfica, ¿no? Es muy bonito, o sea, se ve todo, unos colores muy vivos, muy bonitos, a ver, sí que es cierto que, si lo comparas con Highlight Fallis, pues no es Highlight, ¿vale? Vale, es lo que es, pero, cuando venía uno de los robots, me estuve fijando, y digo, y es que se veían súper bien los brillos del robot, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, se veían las cosas muy nítidas, muy con su color, muy real, ¿sabes? Tenía un toque ahí, ¿no? De iluminación dinámica, que iba bastante bien. Mirarte las manos, o sea, mirarte las manos, era una gozada, es súper, está muy bien hecho. Tenía un montón de detallitos, ¿vale? Claro. A mí una cosa, también que me llamó la atención, es que había uno de estos ciervos, que se parecen ciervos, de estas máquinas, que van con unos cuernos, y estaban ahí parados, ¿vale? En principio, estos no son como agresivos, y había un cuervo, un pajarito, que estaba posado en uno de los cuernos, ¿vale? Entonces, salieron todos en estampidas, y claro, el cuervo este, pues también salió. Ese detalle, pues si no hubiera estado ahí, tampoco hubiera pasado nada, ¿vale? Pero el hecho de que esté, es como, ¿sabes? Tiene un montón de cositas, tiene un montón de cositas, o por ejemplo, que quieras interactuar con una cosa, y puedes cogerla. El nivel de físicas, esa es buena, el nivel de físicas, me gustó bastante, ¿vale? No se les piró la pelota, o sea, intentando hacer como un ball lapse, ni cosas así, ¿vale? Pero sí que es verdad que puedes interactuar, y podía coger barriles, ¿vale? Y poner la mano en diferentes sitios, y girarlos, y hacer cosas, eso estaba bastante guay. Claro, y ahí tendría vibración. Claro, y luego, la sensación de peso. Había un barril que era más grande, y me costaba, y sí que tenía una sensación. Mira, que tengo olas físicas buenísimas, tío, como pesa el barril, de alguna forma, ¿sabes? Luego, me gustó a mí, porque hacías cosas, hacía cosas, o sea, se podían hacer cosas que tú esperabas hacer, es decir, fui allí, vi una manzana tirada en el suelo, ¿y qué hacer? ¿Cómo no? Solo una buena manzana, a medida de mañana, aquí en el... ¿La jungla esta viene de puta madre? Te la comes. Claro, y te la comes. Y te la comes enterita. Te la comes enterita, la manzana. La manzana. La primera parte que probamos, era una cinemática, en la que, bueno, podías interactuar un poquito, con algunas cosas, Con las lianas, apartando lianas, y con el agua, tocando el agua, ¿sabes? Pero luego, empezaron ya las mecánicas, y eso quiero que nos lo cuentes tú mejor. Es curioso, porque, bueno, mecánicas, tenemos la de escalar, ¿vale? Todo lo que es la parte de escalada, que me recordó muchísimo al climb, ¿vale? En el que, bueno, de alguna forma, es intuitivo, pero no es demasiado obvio, que no tengo que poner la mano aquí, y ponerlo aquí, sino que sí que te da una sensación, de que tenemos cierta libertad, a la hora de escalar y coger el camino por el que subir. Y sí que me recordó muchísimo al climb, sobre todo esa sensación de que llegas arriba, subes, ¡buah! Y ves el espacio allí y tal, eso mola, ¿no? Luego tienes la mecánica de combate, ¿vale? Que es la de tiro con arco. Esa mecánica, vale, tiro con arco, todo el mundo lo conocemos, es fácil, es sencilla, funciona bastante bien, ¿vale? Tienes que coger la flecha de aquí, con el gatillo, y tirar. Al principio diciendo, ¡qué coñazo! Me prefiero hacerlo directamente desde aquí. Es verdad que luego, cuando me acostumbré, no, 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 era rápido, ¿vale? Se hacía rápido. Pam, pam, pam. Pero claro, hay una parte en el juego, en el juego, en el de PC, o sea, en el de PC, en el de plano, ¿vale? Que es la parte de esquiva de los monstruos, es súper importante, cuando te atacan las máquinas tienes que esquivar. Yo no estaba muy seguro de cómo iban a implementar eso. Entonces el juego tiene dos modos de movimiento. Uno, que es que mueves así con las manos, que por cierto, era bastante natural, al principio intentaba hacerlo, como lo hacíamos siempre y no iba bien. Una vez que lo entiendes que es como muy natural, funciona bastante bien, ¿vale? Ese sistema de movimiento. Es un poco también un modo confort, porque te pone la viñeta, pero bueno, a mí eso personalmente no me gusta, yo prefiero moverme con el stick. Pero luego sí que tienen de esos movimientos, a la hora de esquivar, fue algo curioso. Es un sistema en el que tú tienes, digamos que presionas el mando y giras así, ¿no? Giras así. Entonces el personaje, o sea, tú, pero la cámara, hace como un dash hacia el lado, ¿vale? Hace así. Entonces cuando estás en el modo combate, te permite hacer esos dash de esta forma. ¿Vale? Esto es para esquivar. Esto mola. Venga, venga ahí. Funcionó muy bien. Yo tuve un combate con una máquina, que lo tiene, igual que en el otro juego, ¿vale? El que tienes que dispararle en ciertos puntos que le quitas más vida, le puedes ir quitando componentes, para que a lo mejor algún cañón que tienes, se lo quitas para que luego no te pueda atacar con él y demás. Toda esa parte está igual, pero ese dash, esa esquiva, está bien, está bien conseguida. ¿Sabes? Me sorprendió, o sea, yo no sabía cómo lo iban a hacer. Yo pensaba que, bueno, dispararías la máquina. No, pero tienes una esquiva lateral, que esa esquiva en concreta fue la que me sorprendió. Y luego finalmente, toda la parte de interactuación, ¿vale? Con, de exploración. Esa es la otra mecánica, que es exploración, interactuación, interacción, ¿no? Con el escenario, ¿vale? Tienes secretos, nos metimos por una cueva, ¿vale? Y había un sitio donde podías pintar, y dibujar y demás. Y bueno, pues dibujas, ¿qué vas a dibujar? Cuando tú ves algo para dibujar un videojuego, ¿qué dibujas lo primero? Un corazón. Un pene. Mola, mola, ¿sabes? Son detallitos y tal, y esa parte de interactuación, de interacción, ¿vale? Y de exploración, porque había sitios de, oye, ¿por dónde voy? Por tal, y encontrar ciertos secretos, o encontrarte con gente, ¿vale? Y poder hablar con ellos, o bueno, lo que pase con ellos, estaba muy guay. ¿Qué tal sentías a la hora de tirar el arco con los mandos? ¡Wow! Porque eso me parece que es potente, ¿no? No, no, es que es como, es verdad, o sea, el hecho de que te vibre, pues lo que hablábamos antes, más uno, más dos, ¿vale? Porque tienes la vibración de aquí, la vibración de aquí, entonces cuando coges, y estás tensando el arco, y tienes esta pequeña vibración aquí, ¿vale? Además, el gatillo adaptativo, ¿vale? Que se pone un poquito más duro, según vas haciendo aquí, ¡pum! Y tienes una sensación de ser más poderoso. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Qué guapo! Es que además tengo el mismo recuerdo, que tenía cuando jugué a Horizon Zero Dawn, ¿vale? Que me lo acabé, tengo el mismo recuerdo, de cómo se peleaba con estas máquinas, solo que estoy yo aquí ahora dentro, o sea, soy yo, no es el muñeco el que lo está haciendo, sino soy yo físicamente real, ¡qué guapo, tío! Vuelvo a repetir, ¿vale? No nos pagan por decir todo esto que estamos diciendo, ¿sabes? Decimos lo que nos da la gana, este juego, me parece que es un vende gafas, me parece un juegazo, me gusta porque es de acción, con una narrativa bastante potente, ¿vale? Y a nivel gráfico, ver esas máquinas, que están muy bien hechas, ¿vale? En las gafas, con la calidad, que ya no es una PSV-01, y ya no estamos viendo píxeles, ¿vale? Estamos viendo un juego, estamos dentro del puto juego, tío. Es como que mola, 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 mola. ¡Uy, mírale, ahí está! Horizon, Cloud of the Mountain, no me puedo mover, yo creo que he acabado, y me acaban, me dejan aquí con la miel en los labios, lo puedo coger otra vez el arco, ¡ay, ¿qué dices tú? Dios, maldita. Como disclaimer, contaros que probamos una demo, que el juego me lo quiero acabar, ¿vale? Lo quiero terminar entero, y ahí sí que os podré decir, pues un juego mola, o no mola, o tal. Y en principio, es lo que siento, la verdad que estoy bastante ilusionado con el juego. Yo, yo la verdad que pienso, que está muy bien pensado, este juego, para el lanzamiento de las gafas. Sí, es lo que le falta, por ejemplo, a Metacuest Pro. porque es una experiencia, una experiencia en la que puedes probar todo, todas las bondades de las gafas, los hápticos de la ITRAC, eso le faltó, yo te digo, a Metacuest Pro, que le faltaba una experiencia, que realmente pudiera explotar, el potencial de su hardware, En este juego está bien. Yo lo único que quiero, ¿vale? Es que este juego dure 10 horas, mínimo. Hombre, te puedes recrear también, porque si te vas metiendo en sitios así, Sí, hombre, casi, te pones las gafas y te tiras 10 horas en el menú. No, 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 te hablo de 10 horas de experiencia de juego. Como este juego dure menos de 4, ya ahí yo me mosqueo. O sea, ya te digo, quiero más. No, no, no quiero más, ya te digo, Sony, no lo habéis hecho bien. O sea, al igual que te digo que con la demo lo estoy flipando, no quiero que se quede en una demo. O sea, yo quiero que esto sea un juego de 8 horas, por lo menos, ¿vale? Y no lo sabemos, no tengo ese dato. Saldré en otro vídeo diciendo, vale mierda de juegos, y este juego tiene menos de 4 horas. Y dicho todo esto, yo creo que lo hemos dicho todo, ¿no? Pues sí, pues que subimos otra vez el hype. Vamos a tener las gafas por aquí. Voy a hacer algo para que alguno de vosotros venga aquí a probar este juego con nosotros. Yo lo sé, no os prometo nada, voy a intentar moverlo. Ahí lo dejo. Madre mía. Ahí lo dejo. ¡Feliz Navidad! ¡Chao, chao!